En realidad esta podría ser a mí la casa de la bombilla verde Por favor no se moleste, pronto me estoy yendo No vine a perturbarles ni menos a ofenderlos Y luz en las ventanas y oí voces cantando Sin querer ya estaba tocando Yodo también me alegraba entre amigos y cuerdas Con licores y damas, más de eso quién se acuerda Fui un actor famoso, siempre andaba viajando Por aquí traigo una foto actuando Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones Perdonen a este libro, perdón Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado Hoy ni no llegaron papas y verduras en lata Al puesto del mercado En cuanto llegue y coma me voy Para la zona por lo de la basura Como la noche avanza les dejo con la danza El canto y la cultura Disculpen la molestia Ya me llevo mi boca A mi edad la cabeza A mi edad la cabeza a veces se trastoca En la alegría de ustedes distinguí mis promesas Y todo me parece que empieza Por favor no se molesten Que casi me estoy yendo No quise preocuparles No quise preocuparles Menos ofenderlos Y luz en las ventanas Y oí voces cantando Y sin querer ya estaba Soñando, pensando en amor Vivo en la vieja casa De la bombilla verde Si por allí pasaran Recuerden Herder ¡Qué bonito! Esta la tenés en Youtube también la he visto, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta la tenés en Youtube también la he visto, ¿no? ¡Qué bonito!